Y presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, ayer hablábamos con el rector de la Universidad, Roberto Tassar, y nos decía que uno de los principales proyectos en los cuales se está trabajando la universidad, que son muchos, tiene que ver con justamente el trabajo con la ivermectina como posibilidad de cura para el tema del COVID. Y en esto venimos charlando con el doctor Carlos Lanuce. Claro, el espíritu periodístico es demasiado ansioso y la ciencia tiene sus tiempos. Aclarando esto, cada tanto, nos gusta charlar con el doctor Lanuce para ir sabiendo qué es lo que va ocurriendo. ¿Cómo le va, doctor? Rodolfo y Claudio los saludan aquí en la radio y en el canal del ECO. Bueno, buenos días, Claudio, Rodolfo, en la teleaudiencia. Un gusto, como siempre, y espero que el próximo desayuno pueda ser presencial. Ojalá. Nosotros también. No sabe cómo extrañamos eso, doctor. Claro. ¿Cómo extrañamos eso? No, para dar inicio a lo que vos hacías como introducción. Primero, yo creo que es fundamental transmitir el mensaje a la sociedad que a veces los tiempos de la ansiedad nuestra como sociedad y los tiempos de la prensa no son los tiempos de la ciencia. Yo creo que ese es el título de cualquier nota. La ciencia lleva su tiempo y yo creo que, digamos, podemos decir que demasiado se adaptó la ciencia a los tiempos de la pandemia, a la necesidad y a lo imperioso de tener respuestas desde la ciencia. Y cuando digo esto, digo a nivel mundial, pero también lo digo a nivel nacional. Yo creo que lo que vos hacías como marco de lo que, desde la región y desde la base que significa la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y su interacción con el CONICET y con las otras instituciones, se ha aportado ver este tiempo de distintas disciplinas en notorio. Es una muy buena puesta, digamos, en evidencia de lo importante que es tener un sistema científico, como lo digo siempre, y eso localmente tiene muchísimo valor. Yo creo que no hay que dejar de insistir desde nuestra parte y siempre con la ayuda de ustedes de poder comunicar todo lo que se hace. Y cuando digo todo, digo todo, incluyo a todas las disciplinas, porque si ustedes se hacen un paneo rápido del aporte que desde la Universidad del Centro y de los institutos del CONICET en esta región se ha aportado en este tiempo en todas las disciplinas, la verdad que es muy, muy, muy elocuente de la masa crítica con la que contamos. Y eso es lo que nos genera expectativa más allá de las dificultades que tiene la pelea contra este virus. Exactamente. Y en el caso concreto del tema Ivermectina, ¿en qué es lo que se ha podido avanzar dentro de este trabajo que realiza la Universidad? Bien. Vos, Rodolfo, ya te escucho un poquito bajo, pero creo que haber escuchado bien el avance en el proyecto concreto Ivermectina. Correcto. Ahora, como les decía yo en otras oportunidades anteriores, este es un proyecto donde el desafío científico es muy amplio, la vara científica es muy alta y fundamentalmente que lleva acompañado un bagaje de complicaciones en cuanto al reclutamiento de pacientes. No es un ensayo de laboratorio netamente, sino que lleva implícito pacientes. Y eso es lo que realmente, tal vez desde las primeras veces que nosotros conversamos a hoy, ese tiempo se ha alargado, se ha alargado creo que más de lo que nosotros nos imaginábamos. Hoy puedo decir que la verdad es la cosa que se ha progresado notoriamente. Hoy tenemos la tranquilidad de que las cosas se han hecho con el rigor científico que estaban planteadas y que a su vez se va avanzando notoriamente en varias facetas del ensayo. Básicamente estamos en un reclutamiento de pacientes del orden del 90%. Yo no les voy a dar un título hoy que diga qué pasa, cuál es la respuesta final de la ivermectina, pero sí les voy a dar algunas, digamos, les voy a comentar algunas de las cosas en las que hemos avanzado que me parece que son sustanciales. Dentro de las cosas que hemos avanzado yo diría en el marco de una enfermedad que hoy solo tiene como solución de mediano a largo plazo una vacuna, la búsqueda de otras alternativas sigue teniendo un valor científico y médico de muchísimo valor. En ese marco nosotros seguimos científicamente muy entusiasmados con lo que la ivermectina podría aportar. ¿Esto por qué? Porque nosotros, digamos, el foco terapeutico, el foco de lucha de la enfermedad va a depender de tener una vacuna, pero en el mientras tanto y aún teniendo la vacuna, en la medida que podamos tener herramientas para disminuir el impacto de la carga viral inicial que tienen los pacientes que se infectan, vamos a tener mayores chances de que o con vacuna o con la respuesta inmune del propio huésped, del propio paciente, podamos tener menos enfermos graves. A ver si se entiende esto. Entonces, la verdad de la cosa es que lo que hemos avanzado en este ensayo en particular, primero, el ensayo tiene notoriedad mundial porque es uno de los pocos ensayos que está mirando el proceso de infección por coronavirus en forma simultánea de varias disciplinas. ¿Esto qué quiere decir? Estamos mirando cómo le va clínicamente al paciente, cómo responde en cuanto a la cantidad de virus, lo que se llama la carga viral, cómo responde el paciente con respecto a la absorción y a la cantidad de droga, en este caso ivermectina, la estamos monitoreando farmacológicamente y ese paquete global es lo que intenta hacer el aporte desde nuestro sitio, desde nuestro sector. Ahí es donde, digamos, tenemos elementos, aún sin tener la respuesta final que se va a tener cuando tengamos todos los pacientes reclutados y analizados, aún sin tener ese dato final, hoy puedo decirles con cierta confianza que tenemos la elección de la dosis terapéutica y del régimen que decidimos en base a nuestra experiencia farmacológica, ha sido ideal porque hay muy pocos efectos adversos. ¿Qué quiere decir? No hay pacientes que se han tenido que discontinuar del estudio por inconvenientes relacionados al tratamiento. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfectamente. Muy claro. Obviamente percibimos, digamos, un cierto optimismo más allá de que usted obviamente no nos pueda dar un título porque corresponde, estamos en pleno estudio y esto es largo, pero percibimos cierto optimismo, doctor, en usted. Claudio, la ciencia se basa en hipótesis que uno tiene que ponerle optimismo para poder demostrarla, sean con conclusiones positivas o con conclusiones negativas. Claramente, yo no puedo, digamos, no quiero que el optimismo se transforme en algo que sea un uso indebido del fármaco, pero puesto en el contexto de que la ivermectina se está usando en muchos países del mundo, inclusive en Argentina, sin, aún sin el respaldo científico, la información que nosotros estamos generando en pocas semanas más va a aportar una luz para ver si ese uso tiene o no sentido. Pocas, dijo, doctor, dijo pocas semanas más. Sí, yo considero que, o sea, para que la gente entienda, nosotros tuvimos una tasa de reclutamiento inicial normal, digamos, casi elevada y tuvo un amesetamiento, la política de reclutamiento de pacientes que tuvo que ver fundamentalmente con decisiones del sistema de salud de la capital federal. Todos los centros hospitalarios en los cuales estamos trabajando que pueden hacer investigación clínica están en la capital. Entonces, cuando la capital pasó, que a los pacientes leves los derivaba a aislamiento en hoteles y cosas por el estilo, eso afectó mucho el reclutamiento porque nosotros necesitamos que los pacientes estén internados, ¿se entiende? Son enfermos no muy graves, pero internados, ¿por qué? Porque necesitamos tomarle hisopado día por medio, muestras de sangre, variables clínicas, enzimas, hepatograma, hemograma, etcétera, ¿entienden? Entonces, eso dificultó mucho. En las últimas semanas con la incorporación, hoy estamos con dos centros o dos hospitales de CEMIC, el hospital Otamendi, el hospital Muniz, fundamentalmente con la inclusión del hospital Muniz, la tasa de reclutamiento aumentó mucho y también que tiene que ver con que hay muchos más casos, lamentablemente, ¿se entiende? Entonces, eso aceleró mucho la tasa de incorporación de pacientes. Así que, en el contexto, yo les diría que mi optimismo se basa en que tenemos evidencias científicas que las cosas van bien, van bien encaminadas. O sea, no ha habido, a esta altura de un ensayo clínico, podríamos haber tenido respuestas contundentes, negativas, para darlo de baja o para decir la ivermectina, no tiene ninguna expectativa en este esquema terapéutico. Hoy, digamos, hoy la respuesta es, hay, todavía hay un espacio para que la ciencia encuentre un lugar para que la ivermectina sea una opción, al menos una opción de ayuda en el tratamiento del coronavirus. Correcto. Si no entendí mal, y volviendo a lo que decía Claudio, que en pocas semanas habría novedad lo que usted planteaba, es el 90% ya de los pacientes han sido reclutados ya con el 90% de los pacientes y ha trabajado para la primera etapa. Sí, Rodolfo, está bien la pregunta. El reclutamiento ya está en el orden del 90%, pero no tenemos el análisis completo de ese 90%. Es decir, ayer, nosotros recibimos muestras toda la semana, ayer llegaron muestras de varios pacientes que están en procesamiento hoy y lo mismo pasa con la parte, con lo que es la evaluación de la carga viral. O sea, el hecho de que tengamos enrolados el 90% todavía significa que en términos de análisis y de disponibilidad de resultados estamos un poco más lejos, ¿entiendes? Correcto. Pero, por eso digo que en las próximas, digamos, no digo, no quiero decir la próxima semana, quiero hablar de varias semanas, pero, porque hay todo tiempo muertos de análisis de los resultados, ¿entiendes? Pero, claramente, a lo que esto está apostando es, y esto sí hay, ya tenemos algunos, digamos, indicios en función de lo que la ciencia conocía anteriormente, lo que estamos viendo es que la opción, la opción es la búsqueda de un tratamiento que puede ser con la ibernoitina y podrá ser con algunas otras sustancias, no digo que no, sea una opción de tratamiento en la fase temprana de la enfermedad, que es uno de los puntos, es uno de los puntos centrales para poder ver si bajando la cantidad del virus inicialmente, o sea, lo digo entre paréntesis, otra de las muchas cosas que aprendimos en estos meses, nosotros, digamos, los que venimos del área de la salud animal, pero también los que vienen del área médica, es que el comportamiento del virus de acuerdo a cada paciente es muy diferente, estamos viendo claramente pacientes que se enferman con muy poca cantidad de virus, y hay pacientes que permanecen asintomáticos con cargas virales muy altas, o sea, es absolutamente difícil de comprender ese proceso, ¿se entiende? Para que la gente, digamos, la audiencia lo comprenda, entonces, eso hace que sea muy variable el target, el blanco al cual hay que apuntarle, ¿por qué? Porque si un individuo tiene baja carga y se enferma mucho, depende mucho de cómo reaccione su respuesta inmune, y al revés lo mismo, y viceversa, ¿se entiende? Entonces, eso es algo que aprendimos, y eso hace complicado, y es lo que la ciencia en el mundo le ha pasado esto, encontrar rigor estadístico, rigor científico en los resultados que se obtienen, porque hay mucha variabilidad entre individuos, ¿se entiende? Y eso también muestra por qué hay pacientes que se enferman, que pasan asintomáticos o oligosasintomáticos, y hay otros que terminan en un 5% que terminan en un cuadro neumónico pulmonar grave. Correcto. También, bueno, al tratarse de, bueno, un tratamiento para la etapa temprana de la enfermedad, también evidentemente va muy de la mano con la necesidad de realizar testeos de manera permanente, ¿no? Rodolfo, repetime la última parte. Sí, digo, tiene, viene de la mano, digo, con la necesidad de realizar testeos de manera permanente para detectar justamente en la etapa temprana a ese paciente. Sí, 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 obviamente que ese es, digamos, ese es una de las herramientas clave, y sobre todo, digamos, este tipo de herramientas, yo no digo preventiva, pero sí de etapa temprana, podría ser de muchísimo valor para, digamos, la población de riesgo y fundamentalmente para el personal de salud, que está en la primera línea y que es, indudablemente, en el caso de que haya, para gente que está bien, digamos, físicamente, pero que tiene contagio, puede hacer una ayuda para que la disminución de la carga viral le ayude a que con su propia respuesta inmune pueda apelar contra el virus, que es lo que pasa en un porcentaje altísimo de la población, ¿se entiende esto? Así que, bueno, estamos encaminados. El mensaje es, todo lo que se ha hecho desde la ciencia local, apoyado, digamos, es sustancial, y yo quisiera poner en el marco de las cosas que desde nuestro centro, el CIBETAN, un centro de investigación veterinaria, se está haciendo en este tema, Ibermectina en particular, pero en varios otros temas. No se olviden y pongan bien grande en la tapa para que se note esto, que investigadores locales de un laboratorio que pertenece a la Facultad de Ciencia Veterinaria y al CIBETAN, a nuestro instituto, están de una mano notable en el diagnóstico del PCR. Fíjense, en estos días donde tenemos 150 y pico de muestras acumuladas, ¿cuál es la sustancia del aporte de un centro de investigación, de investigación? Esto no es menor con gente que se formó, que se doctoró, que hizo una trayectoria, que es profesor universitario y que es investigador del CONICET. Esto no es menor porque claramente estamos dentro de la ciudad del interior que tiene la capacidad distintiva de tener un centro público que pueda apoyar al diagnóstico. Se imaginan hoy, esperando a la lista de que el Jara nos vayan los resultados, lo que podría pasar en una situación como la que hoy estamos en Tandil. Sí, sí, totalmente. La verdad que es extremadamente valorable y deberíamos hacer más hincapié todavía en esto. Doctor, como profesional, le queremos pedir una opinión respecto al tema de las vacunas. Se está hablando tanto de las vacunas, tanto de las vacunas. Se genera expectativa. ¿Qué piensa usted de todo lo que va escuchando? La vacuna de acá, la vacuna de allá, qué está para tal mes, qué está para tal otro. Usted es el que sabe acá. Claudio, antes de pasar al tema de vacunas, déjame decirte algo. Hay un proyecto local, cuando hablaba del rastreo de las cosas que se están aportando desde Cibetán, el proyecto del rastreo serológico con 3.500 pacientes que encabeza la doctora Mariana Rivero, Silvia Stein, Silvina Gutiérrez, que son investigadoras de la facultad y de Cibetán. Ese es otro proyecto de enorme valor, porque nos va a permitir saber el estatus inmunológico de un muestreo aleatorio de nuestra población para ver cómo estamos en cuanto a respeto inmune. Es otro proyecto que por ahí tiene menos prensa, pero que realmente es de muchísimo valor en la integralidad del abordaje, sobre todo de lo que va a venir. El coronavirus está por mucho tiempo con nosotros, va a estar por mucho tiempo. Con respecto a tu pregunta de la vacuna, la pregunta es muy buena y es importante que la gente poder echar algo de luz, discernir un poquito. Primero, el desarrollo de una vacuna, como ustedes lo han dicho hasta el cansancio, lo han leído y lo han escuchado, históricamente es un proceso biológicamente largo, complejo y de muchísimos años. Lo que la ciencia mundial ha logrado en estos meses de pandemia con respecto a la identificación de posibles vacunas es notable, notable. Entonces, en esa relevancia que tiene haber, digamos, tener alternativas de vacunas, que Argentina pueda estar, digamos, de alguna que masa crítica público-privada, no voy a entrar en disquisiciones sobre, digamos, de qué sector viene esto, pero que haya iniciativas que desde el país puedan generar alternativas o de testear o de producir la vacuna, nos posiciona claramente una ventaja relativa sustancial con respecto a otros países. Esa ventaja sustancial, esta ventaja relativa va a ser de muchísimo impacto el día que la vacuna pueda estar en el mercado o cerca del mercado, ¿se entiende? ¿Cómo y cuál vacuna, digamos, de las estrategias vacunales que están en desarrollo pueda ser la más exitosa? Eso es difícil de saber hoy. Estamos, digamos, estamos en, se están empezando las fases tres de análisis en poblaciones muy, muy amplias, muy extendidas de toda esta, casi toda esta vacuna. Pero el hecho que podamos tener, testeando en Argentina, en un ensayo clínico, la vacuna de Pfizer, que Lea Phoenix pueda evaluar y participar del desarrollo de la vacuna china, y que el grupo, la otra parte del grupo INSUD, que es lo que se llama el MAP Science, participe con AstraZeneca en el desarrollo de la vacuna de Oxford, nos posiciona muy bien. Esto es sustancial y esto hay que entenderlo. Ahora, esto no quiere decir que estas tres alternativas sean la panacea y que las tres vacunas vayan a estar disponibles en noviembre. No tenemos que confundir eso. Sí tenemos que ser, digamos, tenemos que tener la expectativa de que se ha avanzado lo suficiente, la esperanza de que sean, que estas vacunas, digamos, no solamente protejan en cuanto a respuesta inmune a producir anticuerpos en individuos vacunados, sino que sean seguras, que es lo que hay que probar en la fase 3. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo considero que los pasos que se han dado en la ciencia mundial y en Argentina en particular para poder ser parte de ese desarrollo son pasos sustantivos. Perfecto. Y mientras tanto, evidentemente, hay que seguir cuidándose. Eso es fundamental, ¿no? Seguir cuidándonos es central. Central. Yo creo que el punto, digamos, seguimos, este es lo mismo que venimos diciendo desde el mes de marzo o abril. Ustedes fíjese, si vamos al terreno local, lo que pasa en nuestra ciudad, era inevitable que casos íbamos a tener, casos vamos a seguir teniendo y en las ciudades donde no ha habido o va a haber. El tema es que la gente entienda que la responsabilidad individual es sustancial en la disminución de la chance de transmisión del virus. Y bueno, yo creo que, lo que vos decís, Rodolfo, me parece que el mensaje tiene que seguir dando mientras tengamos alguna herramienta o aún teniendo la herramienta, lo que es la protección individual y la disminución de la interacción social es indudablemente lo que nos va a permitir poder, digamos, disminuir los riesgos. Claramente acá, lo que entre todos tenemos que ayudar es a esas camas y a la terapia, a esos respiradores que tenemos, entre todos tenemos que hacer una coraza de cubierta de protección. Y esa coraza de protección significa cuidarnos entre nosotros. Doctor, ¿cómo ve? Estamos hablando con el doctor Carlos Lanús, el director de Cibetán. ¿Cómo ve? Y acá no nos vamos a meter en la grieta, ¿eh? Cuarentena sí, cuarentena no. ¿Cómo ve el equilibrio, digamos, entre tanto tiempo de cuarentena? Hay mucha gente que está encerrada desde hace cinco meses, literalmente. ¿Cómo ve ese equilibrio entre el cuidarnos, el quedarnos en casa y, bueno, otras cuestiones que también influyen en el factor salud y también en economía, digamos? Pero quisiera centrarme por ahí más que en la economía, en lo que es la salud física y también la salud mental. Sí, Claudio, es una pregunta, digamos, de difícil abordaje. Yo creo que como tantas cosas en la vida, el equilibrio es lo que uno corresponde. Yo creo que el país, Argentina hizo muy bien las cosas de movida y yo creo que eso, el inicio de nuestra cuarentena fue adecuado porque era un país muy vulnerable desde lo sanitario, nos permitió acomodarnos en términos de mayor respaldo sanitario, de mayor desarrollo y organización del sistema de salud que nos permitió llegar a hoy a niveles de contagio muy altos con tasas de letalidad razonables. Esto claramente hay que decirlo que cada familia que pierde un ser querido claramente es muy difícil explicarles que la tasa de letalidad es baja, ¿no? ¿Se entiende lo que digo con eso? Yo considero que el equilibrio entre las variables que vos mencionabas es lo que realmente nos da, digamos, tenemos que propender a que la actividad económica pueda seguir funcionando de la manera, ejemplo Tandil, porque es difícil llevarlo, de la manera que se está dando, pero también tenemos que encontrar que ese equilibrio entre cuidarnos y que haya actividad económica comercial tenga un abordaje de lo que significa la salud mental de la gente que ha pasado mucho tiempo encerrada. No es el caso de Tandil, pero bueno, podría ser que lo lleváramos a otra escala. Y en eso, y en eso acá voy a sacar mi beta y vínculo con el deporte. Pienso que algunas de las determinaciones que se están tomando son, digamos, yo coincido en todas, me parece que la búsqueda de alternativas que tiene con la actividad física, llámese gimnasios, clubes, natatorios, son elementos que tenemos que decirle a la provincia que hay que considerar porque eso hace la salud mental, eso hace la salud física, y son otro de los elementos que busca, que digamos, en el cual en ese equilibrio delicado con todos los protocolos. Entonces, si hay un bar abierto o si hay una fábrica abierta o si hay una oficina pública, el tema es que se cumplan estrictamente los protocolos para disminuir las chances de contagio. Claramente hay algunas otras cosas, chicos, si me dan un minuto más, que al principio, cuando nosotros analizábamos esto y leíamos la prensa mundial y escuchábamos la OMS, nos parecía que tocar el picaporte del auto o de la puerta nos contagiaba el coronavirus. Eso científicamente ha quedado bastante poco demostrado. Y hoy sabemos que los riesgos de contagio están en el compartir con individuos, con aquellos individuos que son súper contagiadores, o sea que tienen mucha carga viral, en espacios cerrados, poco aireados y por mucho tiempo, digamos, con tiempos prolongados. Entonces, ¿qué quiero decir? Con ese concepto de cómo es el contagio, que nuestro sistema de salud local lo está difundiendo de manera excelente y trabajando de manera excelente, creo que eso es suficiente para entender cómo, con protocolos aplicados bien, podemos tener una disminución, o sea, podemos tener menos riesgo. El virus ya está y cuando hay circulación comunitaria, ese riesgo existe. Pero considero, y por ahí yo iría con el desarrollo equilibrado de las cosas. Yo creo que volver para atrás, aún con una tasa de contagio con circulación comunitaria muy alta, es muy poco probable que sea efectivo. Clarísimo, doctor. ¿Le diría más claro? Imposible. Échale ivermectina, pero no, no vendría al caso. Gracias por sus conceptos, la verdad que es muy claro en todo y bueno, seguimos atentos, aguardando, con paciencia, doctor, los resultados. Sí, yo les agradezco porque, le agradezco primero por la voluntad de ustedes semanalmente consultar y ver cómo van las cosas. Cuando yo digo esto de que los tiempos de la prensa no son los tiempos de la ciencia, va implícito un agradecimiento a la voluntad de querer comunicar. Y bueno, nosotros, yo creo que nuestra comunicación acá local, en el ámbito de nuestra región, digamos, tiene muchísimo valor, pero tiene muchísimo valor para que la gente entienda que acá hay mucha gente, desde marzo hasta ahora, se está dedicando, y no solamente con la ivermectina y la farmacología, que es lo que hacemos nosotros, sino con muchas otras cosas, dedicando a encontrar soluciones, y creo que eso es digno de ser mostrado, de ser, digamos, de alguna manera difundido como se lo merecen. Doctor, gracias por este contacto con la radio y el canal de Leco, como siempre. Un gusto, buenos días. Muy amable. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Lanús, director de Cibetán. ¿Cuántos conceptos interesantes nos ha dejado? Desde el trabajo que se está haciendo con la ivermectina, digamos, sin títulos, pero trabajando para adelante con buenas expectativas. Exacto. En algún momento habló de dosis y régimen ideal hasta el momento que se viene determinando, lo cual evidentemente es más que alentador, ¿no?